Baranos que hoy están invertidos, el primer central es Baranos que el segundo Barroso, atención a la pelota que va a venir, va a venir para el número 8, Axel Bordó le pega un gol, ¡Gol! ¡Gol Deportivo Barraca! Ya está picando Maciel, Maciel buscando Lali Martínez, no, la deja para el número 3, Salazar que mete el centro y no puede Ale Martínez y ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal para Barracas, mano del número 6 Ismael Rodríguez! Le va a pegar Julio Martínez, frente a Ratalín, 13 minutos, va Martínez, viene Martínez, le pegó, ¡Gol! 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 ¡Gol Deportivo Barraca! ¡Julio Martínez de Penal! Pelota que ahora viene para Verdun, se viene Verdun, se viene Verdun, no puede, bien Verdun ahí, ojo, no lo pueden parar, Verdun que hace pasar de largo viedo, se viene Verdun, mete el centro, pide en mano y le da mano, ¡Penal ha pedido! ¡Penal ha pedido para Paraguayo! Va Sergio Jiménez a la pelota, Claudio Paz, frente a él, va Jiménez, le pegó, ¡Gol! ¡Gol de Paraguayo! ¡Gol de Paraguayo! 35 minutos del segundo tiempo, descuenta de penal, el equipo guaraní, va a venir el centro, buscando alguna cabeza, metió el gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Barracas! Leandro Aranda que recibió el centro del córner y la cabeceó impecablemente, quedó parado como rulo de estatua Gabriel Ratalín, Esportivo Barracas 3, Deportivo Paraguayo 1, pelota ahora para Galván, se viene Galván, la pisa la masa, la pone para Julio Mart... no, ¿para quién es? Para Magno, Magno para Julio Martínez, atención Julio Martínez, ¡Gol! 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 ¡Deportivo Barracas! ¡Gol de Barracas! Galván para Magno, Magno para Julio Martínez, definición impecable, a los 42, segundo de Julio, Esportivo Barracas 4, Deportivo Paraguayo 1, Julio Martínez doblete a los 42.